1-0 trae para ti el resumen de las noticias de la semana de... Thunder, Thunder, Thunder News Oh my god Nintendo anunció el Nintendo Switch Oh my god Por la mañana del 20 de octubre de 2016 Nintendo publicó el primer avance de su próxima consola llamada Nintendo Switch En el video se pudo ver que esta nueva plataforma va a ser como una tablet que se va a poder conectar a un televisor Y va a tener controles desmontables lo que le da versatilidad de uso Aunque Nintendo no reveló ningún juego en específico Entre las imágenes mostradas se pudo ver un nuevo Super Mario, Splatoon, Zelda y Mario Kart Posteriormente se publicó una lista de licenciatarios que van a publicar juegos para esta consola Entre los que destacan DNA, Electronic Arts, From Software, Activision, Epic y más Aunque en este avance no se habló de especificaciones técnicas ni precio Se mencionó que la fecha de salida del Nintendo Switch va a ser en marzo de 2017 ¡No diría! Rockstar Games confirmó que ya está trabajando en Red Dead Redemption 2 Redemption Muerto Rojo 2 Juego de acción y mundo abierto similar a Grand Theft Auto pero en el viejo oeste Aunque no se dieron muchos detalles, Sam Hauser, fundador del estudio desarrollador Dijo que quieren que los jugadores experimenten un nivel de interacción en línea fresco y diferente Red Dead Redemption 2 va a estar disponible para Xbox One y Playstation 4 en otoño de 2017 Pues no, pelado, que Red Dead Red Red, esa madre ya es muy mainstream, lo de hoy es 2 dots ¡Diva va a llegar a StarCraft 2! ¡Yeah, baby! Blizzard Entertainment anunció que la voz del personaje Diva del juego de acción y disparos Overwatch Sobre reloj Va a estar disponible como contenido adicional en el juego de estrategia en tiempo real StarCraft 2 Una vez que se instale el parche 3.7 La voz de Diva, que es interpretada por Charlotte Chung en inglés y Melissa Gedeon en español latino Va a servir para narrar las acciones del juego Los asistentes a la BlizzCon 2016 a realizarse el 4 y 5 de noviembre de 2016 en Anaheim, California O quienes compren una entrada virtual para presenciar este evento de manera remota Van a recibir el paquete de voces de Diva de manera gratuita Mismo que va a estar a la venta días después del evento ¡Ah, no ma, la Diva! ¡Está bien chida esa morra! ¡Ya hay stickers de Halo para el iPhone! ¿Qué? ¿No les gusta acá el halo o qué? Microsoft anunció que ya se encuentra disponible una colección de stickers de la serie de acción y disparos en primera persona Halo Para la aplicación de mensajería instantánea iMessage Para dispositivos inteligentes con sistema operativo iOS versión 10 o superior La colección incluye stickers de personajes como Master Chief y Cortana Y hasta uno animado de un grunt y se puede conseguir ya de manera gratuita ¡Qué detalle! El canal de YouTube Gematsu publicó un avance con subtítulos en inglés del juego de realidad virtual de Bandai Namco llamado Summer Lesson ¡Lección de verano! Título que se trata de un simulador donde el jugador toma el papel de un maestro que le da lecciones privadas a una colegiala llamada Hikari Miyamoto En un periodo de 7 días virtuales el jugador va a poder convivir con su alumna y realizar diversas actividades como estudiar, ir a la playa o a festivales Y la chica va a poder usar diversos atuendos como uniformes escolares, ropa ligera, kimonos y hasta disfraces de empleada doméstica Summer Lesson salió en Japón el 13 de octubre de 2016 para el Playstation VR Solo se distribuye de manera digital y se desconoce si va a salir en América No, pues ojalá que sí porque estaba muy hermosa esa muchacha, ¿eh? ¡Acusaron al América de plagiar el himno del Sevilla! El 15 de octubre de 2016 el Club de Fútbol Mexicano América estrenó un himno especial para celebrar su centésimo aniversario Sin embargo, días después alguien denunció que el himno era idéntico al himno del centenario del equipo de fútbol español Sevilla El autor del himno mexicano Jorge D'Alessio dijo públicamente el 18 de octubre que él no había robado el himno Sin embargo, al día siguiente el Club América dijo que no iba a volver a usar el himno y que se deslindaba completamente de él Adrián Carvajal, experto en fútbol, dijo que quiere que le metan un gol pero en el culo ¡Un momento! ¿Qué es eso? Así es, es la sección más amorosa, la sección más pasa el pack, la sección más acá, es... ¡La sección financiera! El PlayStation VR va a vender alrededor de 2.6 millones de unidades en 2016 de acuerdo con la firma de investigación Super Data Research El análisis de la firma prevé que la unidad de realidad virtual que Sony puso a la venta el 13 de octubre de 2016 Va a rebasar los 2 millones de unidades desplazadas debido a que el PlayStation 4 tiene una base sólida de fans Y junto a la facilidad de poner a funcionar el accesorio en la consola El PlayStation VR tiene mayores posibilidades de ventas que otros dispositivos de realidad virtual que actualmente existen en el mercado Super Data Research, sin embargo, piensa que la cifra podría reducirse por falta de producto ante la demanda Y por la aparición del PlayStation 4 Pro, plataforma que podría ser preferida por el consumidor Y que va a estar disponible a partir del 10 de noviembre de 2016 ¡Esta fue! ¡La sección financiera! La banda de música Pop Maroon 5 estrenó el video de su nueva canción llamada Don't Wanna Know No querer saber En el video aparecen celebridades como Sarah Silverman y Vince Vaughn Y es una parodia del videojuego Pokémon Go ¡Pikachu! La organización llamada Del Pasado al Presente en línea rescató y publicó imágenes de un videojuego cancelado del famoso grupo Metallica El videojuego llamado Damage Inc. era de acción y disparos donde el jugador controlaba automóviles en un mundo postapocalíptico Este juego de Metallica iba a salir en 2005 pero el estudio que lo estaba haciendo, Climax Brighton, no lo pudo terminar y se canceló Esta es la primera vez que alguien publica imágenes del juego No, pues esa música es acá, demonio, eh Y el coleccionador Tim Korting junto con la empresa Second Dimension empezó una campaña en el sitio Kickstarter para recaudar fondos para rescatar un juego incompleto Y que nunca se publicó, llamado Socks the Cat, que la compañía Caneco iba a publicar para el Super Nintendo en 1993 Y que estaba inspirado en el gato del entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton Pero al final el juego se canceló y solo quedó una copia maestra incompleta del juego Korting planea reunir 30 mil dólares para completar y publicar este título y a 19 días de que termine la campaña ya juntó la mitad Ay Scooby, pura gente sin que hacer Si, Shaggy, pura gente sin que hacer Entra a 1.0.com para que todos los jueves veas el resumen semanal de Noticias Geeks al estilo Thunder News No te pierdas todos los viernes un nuevo episodio de 1.0 en corto con Aura López Y si te gustó este video dale like y suscríbete al canal Y si no también ándale no seas aguado Estas fueron las noticias de la semana de Thunder, Thunder, Thunder News Oh, 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 oh